El Día 2 de la grabación del disco de Mi Buena Afro Beat Estamos en el día 2 de la grabación del disco de Mi Buena Afro Beat Este ha sido un día bastante bueno Vamos a mostrarle al mundo lo que somos capaces de hacer ¡Libre! Para saber que somos en verdad ¡Libre! Tenemos que abrir los ojos Si conoces el sistema económico Tu dinero se perdió El banco se cerró ¡Claro! Hazte consciente de cómo funciona el sistema económico ¡Libre!